El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable Yo haré mi alianza contigo, te daré una descendencia muy numerosa Abraham cayó con rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones Y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham Para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones Y de ti nacerán reyes Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones Y así continuamos queridos amigos Porque decimos que ya estamos en la quinta semana Jueve, imagina O va a votar y te imagina Después ya comenzamos la semana santa Es como que Dios está tirando el último cartucho de su palabra Y nos pone aquí el ejemplo de este hombre que ha caminado Ya desde el capítulo 12 del Génesis en que le llama Deja tu tierra, deja tu padre, tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré Y ahí vamos a hacer esa nueva nación, el pueblo elegido Bueno Pueblos padres, padres de pueblos Modelo, ejemplo El pueblo elegido Ahí está el secreto, lo maravilloso, lo hermoso Que justamente Abraham nos está trayendo como ejemplo Y por eso si Dios le cambia la identidad El nombre Abraham, Abraham Es porque esta persona se ha renovado Kohanga no es de Beima lo que era antes Sino que Kohanga y Pajuma y Na En la vida religiosa también, antes recuerdo Las religiosas, no sé Hay algunas congregaciones que hasta ahora todavía cambian su nombre Entonces era Josefa Pero Kohanga era María de la luz del Espíritu Santo Lo que sea Pero para dar e indicar ese nombre Que es desde hoy diferente Me has cambiado Señor Has cambiado mi identidad ¿Nuestra identidad ha cambiado o seguimos igual? Seguimos igualito No quiero decir peor Entonces igualito Pero en realidad no tiene que ser ni peor ni igualito Queridos amigos Quinta semana del tiempo de cuaresma Niandeko aña Dañanderera Imanala Abram Sino que Abram Padre de pueblos Padre de multitudes Padre de una nación Padre de nuestra familia Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén